Llano mío nunca te olvido, nunca te olvido mi llano, siempre te cargo conmigo, cuando no te veo te escribo, mi llano lindo y lejano. Está metido en mi alma como la brisa en la palma con mi impetuso verano, como el verano al invierno, como el invierno al verano. El corazón de la soga de aquella soga aún me palpita en las manos y en los foros de las piernas, el sudor de mi alasano y en el ala del sombrero la sienten los orejanos. Dormido sueño contigo, sueño contigo mi querida tierra llana, y en el ala del sombrero la sienten los orejanos. Y despierto imaginando que voy solo cabalgando sobre tu pampa lejana. A veces oigo clarito la algarabía de pericos de loros y maracanas, y añoro a la paraulata que con su trino de plata la fundación engalana. Algún día regresaré a meserme en el caney, en la vieja campechana, a respirar plenamente la magia de tus mañanas, y a retosar con las lluvias de mayo por la sabana. A retosar con las lluvias de mayo por la sabana. A retosar con las lluvias de mayo por la sabana.